Ser, capítulo 5, dice ser, o sea, ser, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Por eso el cristiano siempre, la vida de un cristiano siempre debe ser de continuo conocimiento, de continuo crecimiento en las cosas de Dios. No es estático, ya yo, no, sigue usted aprendiendo, creciendo, porque tenemos que ser imitador de Dios, como hijos amados. Tenemos el estándar, hay que seguir, tenemos el estándar. Jesús estuvo en la cruz y era aún así, no tuvo ningún rencor con lo que estaban crucificándole. Es más, Jesús les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De hecho, de hecho, la gente hace muchas cosas malas, todas cosas malas. Es porque están llenos de demonios ahí, demonios ahí, mi hermano. Ellos son víctimas, víctimas. La persona que no perdonó, tiene un demonio, no falta perdón. Y tiene demonios, resentimiento, amargura, en todo eso demonio hay. Y por eso hay que sacarlo, porque esos demonios lo llevan y lo matan. Los demonios dominan a la gente. Los demonios, los espíritus malignos. Por eso la importancia de entrar a conocer a Cristo Libera. En el ministerio Cristo Libera, hermano, hablamos todo de esto. Y ustedes crean libres demonios. Que son que están haciendo muchas cosas en la vida de usted, pero no usted. Pero que trajo a usted su vida, su vida viciada de esos engañosos anteriores. Y esos pocos demonios siguen ahí. Entonces hay que sacarlos, renunciar, despojados y sacar demonios en el nombre de Jesucristo. Hay que hacerlo. Versículo 3 de capítulo 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Ya vamos a dejarla aquí. Vamos a dejarla aquí. Y en el próximo libro continúe. 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 Hermano, la fornicación, toda esa inmundicia, es lo que el cuerpo, es lo que María Gente, mi hermano, está atada y lo lleva a pecar. Vamos a romper todas esas cosas ahora en el nombre de Jesucristo, hermano. Ahí no está usted, mi hermano. Usted le ha pedido perdón a Dios por eso. Y voy a orar por usted en este momento, mi hermano. Voy a orar por usted en este momento para sacar un poco de cosas en pobreza que posiblemente todas siguen en usted por ahí metido, mi hermano. Y usted tiene que ser libre. Porque Dios quiere un pueblo libre. Dios quiere que usted sea libre. Yo quiero que usted sea libre. ¿Por qué? Porque usted es libre. Va a ser más eficiente en la obra de Dios. Usted va a poder ayudar a más gente porque está libre. Entonces, usted está ahí con Cristo liberado. El ministerio es Cristo liberado. Nos conviene que esté libre. Para que usted entre a ayudarnos a impulsar este ministerio, para que la gente conozca este ministerio, para que la gente sea libre de demonios. Así que orar por usted, mi hermano, ahí.